muy buenas gente qué tal bueno con la serie de Ahsoka me ha picado el gusanillo de tener la serie de Revers que por cierto no había visto entera había visto algunos capítulos y tramas importantes pero nunca la había visto entera pero viendo Ahsoka y su personaje me picó bastante la curiosidad y he tenido que conseguirla en blu-ray la serie completa como estáis viendo aquí no es oficial es un custom tenemos por aquí la parte trasera con imágenes bastante chulas tenemos este logotipo de Disney X Day y bueno aquí imaginéis The Throne, Darth Vader contra Kanan, Maestra, Sabine, Jera, Ahsoka contra Darth Maul y vemos aquí el lomo pues la serie completa vamos a ver ahora por dentro pero fijaos en qué portada más chula la portada está bastante bien la verdad y ya os digo vienen dos discos y vienen las cuatro temporadas también la he querido conseguir así por Wallapop por ahorrar espacio en lugar de tener cuatro cajas pues en una tienes toda la serie completa aunque no sea un producto oficial oye que viene toda la serie además en muy buena calidad de imagen y aquí tenemos el interior con los dos discos el disco 1 que tendría la primera y segunda temporada y el disco 2 con la tercera y cuarta y muy bien el diseño muy chulo la verdad los que me conocéis sabéis que yo me suelo hacer las series custom que no salen esta sí que salió en físico está pero he conseguido un custom ya os digo con toda la serie completa sobre todo por eso por ahorrar espacio y ya la tengo en mi colección bueno tendría que tenerla me la iré viendo poco a poco aún así a Soka la estoy entendiendo bastante bien porque ya conozco a los personajes y ya os digo sé que un poco las tramas de esta serie sin verla entera pero sí que vi los últimos capítulos y bueno no me pierdo al ver la serie la verdad y nada vamos a ver un poquito cómo se ve a continuación a quien se ocultaba tras esa máscara pero es imposible mi maestro nunca podría ser tan malvado como tú a nadie un Skywalker era de mí yo lo destruí entonces yo vengaré su muerte la venganza no es propia de los Jedi yo no soy una Jedi ya lo he quitado porque si no me salta el copyright ya tomad por culo vídeo y por lo que acabo de decir igual también se va el vídeo pero bueno me da igual no no monetizo con el canal y me vengo gato este es el vídeo de hoy hasta la próxima y nada si os interesa el contenido que subo pues activar la campanita darle a seguir un buen like si no estás suscrito ya te suscribes hombre ya hasta la próxima adiós y y y y y